Voy a desvielar, es el pinche pedo, voy a desvielar la maquina Vamos a agarrar una linea, para evitar accidentes Ahí va bien, así como va, yo acá me vengo con Silvia Usted vaya así con el compañero Sí, porque en una caída o algo, le podemos encajar un crampón y olvídese Dios no lo quiera ¿Cómo vas mija? Vámonos hija, ya vas a llegar, la vas a rifar hija, vas a hacer cumbre No lo sé Mira, ¿a qué tanto falta? Acá traigo yo, hija Esa que no se congela en esa cosa, es muy buena, y no, va nada Nos la vamos a rifar, compañero, ya vamos a llegar, ya vamos a hacer cumbre Yo pensaba que no lo íbamos a hacer Yo pensaba que no lo íbamos a hacer Yo pensaba que no lo íbamos a hacer Esa es la sombra, esa es la sombra del pico Se forman como una pirámide Vamos con buen ritmo Yo también me imaginaba Que iba a estar más culero esto, la neta Más fácil Si llegas a la cima Te encargo unos de estos Hermosísimo Estamos arriba Allá arriba van a estar más hermosas las fotos ¿Quieres que le tome una foto? Por favor Nomás haga así un poquito más para allá Con la construcción Así como va Ya se la estoy tomando Ya tomé varias ¿Quieres una ahí? ¿Quieres que le tome una ahí? Ahí está Aguas, aguas, aguas Ahí le va De nada Algunos de los nuestros Pero si te pierden ahí Se ven muy llorando ¿Verdad que sí? Sí Dale, dale El compañero Ahí nos está esperando Ahí nos está esperando Ahí beni Ahí nos acompañan Ahí nos segue Ahí nos vemos 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 Aquí hay nieve sin ir suavecita Aquí está bien para tirar Aquí hay nieve sin ir suavecita 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 Está bueno la nieve Se están destruyendo sus crampones Aquí hay nieve sin ir suavecita Aquí hay nieve sin ir suavecita